Buenos días, con motivo del 175 aniversario de la cartilla del Guardia Civil, me gustaría realizar mi comentario sobre dos artículos que se pueden considerar de ámbitos distintos. El primero a nivel interior, que te alimenta, y el segundo a nivel exterior, que te cuida. Voy a comenzar con el honor, el honor como algo interior. Nuestra cartilla dice que el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe por consiguiente conservarlo sin mancha, una vez perdido no se recobra jamás. Esta afirmación la realiza en el primer artículo. Es como creer o no creer. No se cree para que los demás crean que uno cree. Se cree y no se puede dejar de creer. Nadie se puede obligar a sí mismo a creer si no cree. Es una cualidad innata. Se es lo que se es. Es la fe de la religión. El honor es tuyo. Eres una persona de honor porque crees en él. El honor te guía. Es algo individual e íntimo. Independientemente de si los ojos que te miran ven tu honor. Tú tienes honor porque el honor es tuyo. Es afirmar que el árbol cuando cae en el bosque hace ruido, aunque no haya nadie para escucharlo. El segundo artículo, que es mi preferido, lo es por mi naturaleza de mujer y madre. Es aquel que dice, procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido. Y que a su presentación, el que se creía acercado de asesinos se vea libre de ellos. El que tenía su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado. El que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo cree a salvo. Y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos. Como mujer, considero que somos la primera víctima de los escenarios violentos. Como madre, se suele decir que nuestro corazón está fuera de nuestro cuerpo. Y nuestro hogar es nuestro proyecto. Creo sinceramente que los cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, que tienen una gran vocación benemérita, es uno de los mayores logros de nuestra sociedad. Es el final del camino, desde el Estado salvaje y de leyes basadas en el poder, hasta una sociedad justa, civilizada y humanista. La Guardia Civil es uno de nuestros grandes logros sociales del siglo XXI. Muchas gracias.